Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Estamos en Miami y luego de 4 horas aproximadamente en excelente carretera Hemos llegado al mundo de la fantasía Estamos en Disney, estamos en Orlando Y lo que vamos a ver ahora es el Disney Hollywood Studio Y lo vamos a compartir con todos ustedes En Disney, MGM Studios Las películas y los programas populares del cine de Disney Y de la Metro Goldilmire Se convierten en espectáculos en vivo muy originales Nació a partir de la idea de realizar una atracción en Epcot sobre el cine Pero después de realizar varios estudios En mayo de 1989 se abrió las puertas de este nuevo parque Dedicado al mundo de las películas Donde aparte de poder disfrutar de sus atracciones Habían diferentes estudios donde se producían películas Hasta que esos estudios se trasladaron al centro de California Un parque no muy grande Pero el cual requiere muchísimo tiempo para visitar Ya que hay muchísimas atracciones y espectáculos Con una duración promedio de entre 20 y 30 minutos Por lo que en un momento se pasa muy rápido el día Walt Disney World está situado en el lago Buena Vista en Orlando Abrió sus puertas el 1 de octubre de 1971 Disney no es solo un parque temático Sino un gigantesco complejo turístico Que cubre 122 kilómetros cuadrados Y disfruta de un clima subtropical Con una temperatura anual promedio de 22 grados Las principales atracciones en Disney Están divididas en cuatro parques temáticos Epcot es el segundo parque construido en el área de Disney World Orlando Y se divide en dos zonas El Mundo del Futuro y La Ventana al Mundo Y con tu ojo viajero es momento de que disfrutemos Del mejor parque que tiene Disney Juntos vamos a recorrer Magic Kingdom Magic Kingdom fue creado en Orlando, Florida en 1971 Con la visión de ser el lugar donde los sueños se vuelvan realidad No solo Magic Kingdom sobrepasó los más grandes sueños y expectaciones de Walt Disney Sino que se ha convertido en la atracción más popular de Norteamérica Con más de 15 millones de visitantes al año Es el primero de los cuatro parques en Orlando Que ahora forma parte del complejo Mega Resort Walt Disney World El parque dispone de siete mundos con el castillo magnífico de La Cenicienta Como el centro de ellos Mickey, Minnie y el castillo Tres símbolos de Magic Kingdom Magic Kingdom se divide en distintos sectores En estos momentos nos encontramos en el Tomorrow Land O en el mañana Donde uno puede participar de distintas atracciones Entre ellas una que nos permite conocer Cómo era el pasado, el presente y el futuro De una familia clásica americana Y además interactuar con Lilo y Stitch Seguimos en Tu Ojo Viajero recorriendo Magic Kingdom En Tomorrow Land también tenemos una nave espacial Que le permite a los chicos refrescarse Miren Seguimos descubriendo Magic Kingdom Y ya estamos en el sector de Fantasylandia Donde los más pequeños se divierten durante todo el día En esta atracción y dentro del mundo de la fantasía Vamos a subir una embarcación para ver cómo son los niños Cualquier viaje a Orlando sería incompleto sin una visita Al Magic Kingdom Disney World Ya que esta es realmente la tierra de la fantasía Para los niños, para los jóvenes y para los adultos Cierra los parques de Disney Animal Kingdom El más nuevo y el más grande que se haya abierto en el complejo Desde uno de los rascacielos de Miami Con una vista espectacular de esta ciudad Llegamos al final de este recorrido Por el estado de la Florida en los Estados Unidos Recorriendo dos de los principales destinos Elegidos fundamentalmente por los argentinos Orlando y la linda ciudad de Miami Muchas gracias por habernos acompañado Te invito a que lo vuelvas a hacer la próxima semana Cuando tu ojo viajero visite una nueva ciudad del mundo